Taylor Swift arremete contra Kim Kardashian, la acusa de haber destruido su salud mental y de haberla obligado a esconderse. Taylor Swift ha acusado a Kim Kardashian de derribarla psicológicamente después de su sonada pelea pública. Como todos saben, Taylor y Kim protagonizaron una de las confrontaciones más polémicas del medio artístico en el 2016, siete años después de que Kanye West interrumpiera el discurso de aceptación de Taylor en los MTV. Todo comenzó cuando el rapero hizo referencia a la intérprete de Reputation en la letra de su éxito Famous, esto con la frase, siento que Taylor y yo todavía podríamos coger porque yo hice famosa a esa perra. Y luego, en el video musical del mismo tema, mostró un maniquí con el aspecto de la ganadora del Grammy sin ropa, acostado en una cama junto a él y a otras figuras falsas de un montón de celebridades. En ese entonces, tras darse a conocer tanto el tema como el clip, los guiños de Kanye a Taylor generaron una enorme polémica. No obstante, el creador de Donda defendió su producción alegando que había tenido una conversación con Taylor sobre la letra con anticipación y que ella le había dado su visto bueno. El asunto es que ante esta afirmación, Taylor negó haber aprobado las palabras y continuó acusando al rapero de mentir, lo que hizo que Kim Kardashian, quien entonces aún era esposa del músico, publicar una grabación parcial de la llamada donde supuestamente la cantante le había dado su autorización a Kanye sobre la canción. Sin embargo, ante esto, Taylor siguió insistiendo en que, aunque Kanye sí había discutido con ella parte de la letra, ella nunca había aceptado que él la llamase perra. Luego de esto, la disputa entre la estrella del pop, el rapero y la estrella de la telerealidad se hizo más fuerte, con numerosas indirectas de Kim hacia Taylor y con el fandom de la intérprete defendiendo a su ídolo. Y todo esto continuó hasta que finalmente, años después, de la nada se filtró a las redes la polémica llamada que Taylor y Kanye habían sostenido por completo, la que probó que la multiganadora del Grammy era quien siempre había dicho la verdad. No obstante, aunque el tiempo acabó por dar la razón a Taylor, ahora ella ha acusado a Kim de haberla derribado psicológicamente durante su larga disputa. Esta semana, Taylor Swift ha sido nombrada Persona del Año por la revista Time y en la entrevista que ella ha ofrecido a este medio, ha hablado ampliamente sobre el altercado que sostuvo con los exesposos. Taylor ha dicho a Time que en el momento en el que sucedieron las cosas, ella sintió que su carrera había muerto y acusó a Kim y a Kanye de haberle quitado su carrera. Tienes un marco completamente fabricado en una llamada telefónica grabada ilegalmente que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa. Eso me deprimió y me dejó en un lugar en el que nunca había estado antes. Me acabé mudando a un país extranjero y no pude salir de la casa que alquilaba durante todo un año. Incluso tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy duro, dijo la estrella, tras lo cual confesó que llegó a temer que su álbum del 2017, Reputation, el cual fue en gran medida, su respuesta a este incidente la definiera negativamente por el resto de su vida. Taylor también habló sobre cómo la experiencia le enseñó lo efímera que puede llegar a ser la fama y a responder a cualquier cosa que le suceda haciendo arte. Aunque respecto a la venganza, ella señaló, he aprendido que no tiene sentido intentar activamente, entre comillas, derrotar a tus enemigos. La basura se elimina sola cada vez. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale like!